El plátano es el cuarto cultivo más importante en el mundo después del arroz, maíz y trigo. Por su gran cantidad de nutrientes, es utilizado en la dieta de niños, deportistas y ancianos, así como en el tratamiento de algunas enfermedades, de ahí la importancia de conservar este cultivo. Sin embargo, esta industria está siendo afectada por un hongo llamado cigatoca negra. Bueno, la cigatoca negra es un problema fitosanitario del cultivo del plátano específicamente. Este cultivo se ve afectado por un hongo que se llama Mycospharela figiensis. El hongo fue descubierto por vez primera en los 60's. El primer brote de esta enfermedad causada por este hongo se dio en las islas Fiji, de ahí el nombre del hongo, Mycospharela figiensis, en el valle de la cigatoca, en los años 60's. En los años 60's aparece esta enfermedad que causa una devastación muy fuerte en el cultivo de plátano. Y posteriormente, en los años 70's, esta misma enfermedad aparece en Costa Rica principalmente. Después de Costa Rica se disemina a otros países bananeros por excelencia como Honduras, Panamá, Colombia. Y en México llega hasta 1980, entrando por el estado de Chiapas. En la actualidad se encuentra prácticamente en todos los países donde se cultivan bananos y plátanos. Posee una gran adaptación a nuevas condiciones climáticas y fungicidas, lo que ha sido demostrado con la baja o nula eficiencia de algunos productos químicos. El tratamiento que se le da actualmente a este problema no es el adecuado. El tratamiento que se usa es el tratamiento químico. Este tratamiento químico consiste en la aplicación de fungicidas, de dos tipos de fungicidas que llamamos fungicidas de contacto. Es decir, aquellos fungicidas que no penetran la hoja, quedan sobre la superficie de la hoja y no se diseminan a la planta. Y los fungicidas sistémicos, que sí tienen la capacidad de entrar por la hoja y diseminarse a toda la planta teniendo efectos en varios sitios. Estos fungicidas se aplican lamentablemente cada cuatro o cinco días en algunas regiones productoras del país, específicamente Chiapas y Tabasco, por medio de aplicaciones en Sprite por avionetas. Lo que ustedes podrán notar, esa aplicación por avionetas del fungicida en aerosol es altamente contaminante. Ahorita como los fungicidas no han resultado, ya que se ha hecho resistente este hongo, pues se están buscando alternativas que sean amigables para el ambiente también. Y nosotros estamos trabajando con unas bacterias que se llaman endófitas, que viven en el interior de estas plantas. La enfermedad es altamente destructiva y puede ocasionar pérdida en el rendimiento, afectando de manera notoria la economía del productor. Las plantas, como sabemos, requieren de la luz para la obtención de energía. Las hojas llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la cigatoca negra, al dañar las hojas, hace que la planta sea débil y los racimos sean pequeños. Esta enfermedad es estrictamente foliar, es decir, que está únicamente en la hoja y causan la necrosis de la hoja. Entonces, al hacer esto, la actividad fotosintética de la planta se ve disminuida y ocasiona que los frutos sean prematuros o que el árbol no dé frutos. El hongo produce una reducción en la calidad del fruto. Los primeros síntomas son diminutos puntos negros que se desarrollan hasta formar finas rayas de color pardo rojizo. Tiempo después, las hojas se vuelven negras y se secan. Se dice que una planta sana de plátano, del plátano enano gigante, que es el que normalmente consumimos, son racimos de 60 kilos aproximadamente. Una planta infectada con cigatoca negra puede dar, si es que da un racimo, de 20 kilos, 25 kilos máximo. Esto significa que la cigatoca negra reduce hasta en un 60% la producción de banano en el país y en el mundo. La estrecha relación entre algunos factores climáticos, como humedad y temperatura, además de la precipitación, favorecen el desarrollo de la enfermedad. El clima influye principalmente los sitios donde hay un alto contenido de humedad, es decir, donde hay una precipitación de agua muy grande, como lo que es Chiapas, Tabasco y Veracruz, que constantemente está lloviendo, provocan que en los huertos alcancen hasta un 90% de humedad. Este 90% de humedad es propicio para que el hongo desarrolle y además esporule, es decir, forme esporas o semillas que son diseminadas en el viento, que viajan hasta cientos de kilómetros infectando otros huertos. Investigadores de la UAJ están haciendo uso de la biotecnología para aportar al campo nuevas alternativas. Lo que se ha hecho desde hace aproximadamente un año es aislar bacterias endófitas, que un organismo endófito es aquel que vive dentro de una planta sin ocasionar ninguna enfermedad aparente. Entonces, al convivir en el mismo nicho ecológico que un patógeno, tiene la posibilidad de inhibirlo. Entonces, lo que se está haciendo en el laboratorio es hacer pruebas in vitro de bacterias con hongo para ver si la bacteria está inhibiendo o retardando el crecimiento de este patógeno. Y bueno, la estrategia a seguir es tener un estudio integrado, un estudio integrado donde se manejen aspectos bioquímicos, fisiológicos, de las poblaciones de hongos que existen en los huertos, evaluando su capacidad de resistencia a los fungicidas y al tipo de fungicidas. Lo que sigue, aunque es un poco dramático de acuerdo a los hallazgos del laboratorio, se tiene que alternar quizás con control biológico, es decir, la utilización de microorganismos benéficos para que el productor deje de utilizar fungicidas o los aplique en menos tiempo. El gran reto, crear un frente común para combatir a la cigatoca negra sin descuidar el medio ambiente y proteger los recursos naturales.